bienvenidos amigos este es el repaso este es el día en el que volvemos al evangelio del domingo pasado porque estamos convencidos de que hay una riqueza una profunda riqueza en la palabra de Dios y queremos que esa palabra llegue a nosotros y de su fruto en nosotros por eso tenemos este repaso así que muy bienvenidos hagamos una pequeña oración pidiendo al señor que nos ayude a captar cada vez mejor la palabra divina como la recibió como la captó como la hizo vida María Santísima Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre las mujeres bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén en el nombre del padre y del hijo y del Espíritu Santo amén vamos con el texto de ese domingo pasado aquí lo tienes eran unos pocos versículos cuatro versículos y de ellos extraemos esta parte del versículo número treinta y cuatro capítulo trece y suena así porque aquí utilizamos una sencilla melodía para 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 qué bueno para saborear la palabra para hacerla más nuestra para llevarla más fácilmente cazos sega pesahumas fúmeis agapáte aleluz cazos sega pesahumas fúmeis agapáte aleluz cazos sega pesahumas fúmeis agapáte aleluz eso es qué palabras te suena ahí no son muy parecidas a las palabras en español pero tal vez si has oído hablar de de agape o has oído hablar de agape agape cierto como ese amor especial y eso te va poniendo en la ruta de este texto aquí tenemos la versión transliterada es decir cómo se escriben estos mismos sonidos en nuestra lengua cazos sega pesahumas fúmeis agapáte aleluz 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 ese es el texto y tú ves que por aquí está ese agape cierto mira está por acá sí y lo tienes aquí está escondido un poquito porque aparece esa esa e pero está ahí también miremoslo aquí en el texto griego mira aquí tienes el agape el agapate y aquí está ega pesah ega pesah cierto cazos cazos es para introducir una comparación como amé o como he amado a vosotros y más a vosotros observa que esta es la y tiene un sonido parecido a ese intermedio entre la i y la u cazos ega pesahumas como os he amado como he amado a vosotros fúmeis agapáte fúmeis fúmeis es el nominativo cazos ega pesahumas como os amé a vosotros fúmeis vosotros ahora ya es a ellos vosotros agapate amad aleluz amad unos a otros que en castellano usual se traduce amados los unos a los otros son palabras de cristo después de mostrar cómo el amor ha llegado hasta el extremo incluso en el caso de la tradición de judas es la reflexión que hacíamos en nuestra exégesis simple del domingo para el domingo pasado entonces cómo suena esto cazos ega pesahumas fúmeis agapáte amad aleluz 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 así como yo os he amado cierto un amor hasta el extremo un amor que da la vida un amor que se pone al servicio un amor que supera la traición como yo os he amado amados vosotros los unos a los otros a ver vamos la última vez cazos ega pesahumas fúmeis agapáte amad aleluz 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 es Cristo es Cristo nuestro Señor enseñándonos a amar que la gloria sea para Él Dios te bendiga y hasta la próxima y hasta la próxima